Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión les vengo a traer el capítulo número 3, el resumen del drama Happiness o Felicidad en Español. Este drama medio zombie, medio raro, que la verdad que me está gustando un montón de 12 capítulos, la verdad que no tiene muchos capítulos, así que disfrutemos cada capítulo. Así que sin más vueltas, comencemos. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Comienza el capítulo con Saebon ingresando a la fuerza al contenedor para sacar a Sangshon, y al ver todos los infectados que hay, los militares la encierran a ella, pero para su suerte llega Jihyun quien la saca y le salva la vida. Saebon luego va a hablar un poco con Sangshon, que recobró el conocimiento, y a la vez Jihyun le reclama al Teniente Ham por los casos infectados, porque los tratan como monstruos. Vemos que ahí también llega Saebon y le reclama al Teniente Ham de que haga algo, o si no ella informará a la prensa todo lo que está ocurriendo. ¿Eso te gustó, amiguito? Cuando llegan a su edificio, Saebon y Jihyun se cruzan en el ascensor varios vecinos, al que siempre le pide una remera de la policía, la niña que se hizo amiga de Saebon, e incluso al hombre que vive con su mujer en el piso de arriba, pero que sube en el ascensor con su amante al parecer, y tiene las mangas llenas como de sangre, algo que vio muy raro Jihyun. Más tarde, Jihyun y Saebon hablan por Skype con la madre de él, aparentando ser una pareja feliz, y él tiene que ir a ver qué pasa en el piso de arriba, ya que el vecino está haciendo de nuevo esos ruidos raros, y este vecino se excusa diciendo que su mujer está enferma, y que trajo una amiga para ayudarla, pero la verdad que se ve todo muy tenso y sospechoso. Luego Jihyun se acuesta y habla con Saebon sobre si hacer una boda para ellos dos, dónde ir de vacaciones como luna de miel, y todo, en algo que siempre ellos hablan, como si fuera algo más abstracto, como que ellos van a hacer cosas de pareja, pero como que no le ponen sentimiento parece, pero bueno, ellos están felices con este método. Al otro día, mientras en la comisaría Jihyun está, se quedó pensando en lo sospechoso de su vecino, y a la vez vemos que a Saebon la llama a su madre, y le dice que miren las noticias, y ve cómo pasa en la TV, el video que grabó Seungshun, esto alerta a todo el mundo, con la enfermedad del loco, como le pusieron. Todo esto vemos que Saebon va al supermercado y compra provisiones por si las dudas, y cuando llega, va a hablar con el vecino ese de arriba que hace ruidos, y ahí ella ingresa a la fuerza para ver qué le pasa a la esposa de este, y vemos que él la tiene encerrada en el baño, convertida hace dos días, ya como en esa media zombie o con la enfermedad del loco. Saebon ingresa despacio al baño y este hombre la empuja para encerrarla, ahí Saebon logra abrir la puerta y hace que la mujer salga y esta persigue al marido muy enojada, y convertida. TENGO MIEDO Saebon llama a Jihyun, que justo estaba llegando al edificio, y este la salva a Saebon justo cuando estaba luchando con la mujer, ya que vemos que Saebon tuvo que luchar con esta mujer para salvar a la niña. Hay Jihyun que pudo salvar a Saebon, lo ve al vecino y vemos que le da un buen golpe en el estómago, por tonto, porque la verdad por culpa de ahí le está pasando todo esto. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Más tarde esa noche salen a pasear un poco Jihyun y Saebon, y la representante de los vecinos le dice a ellos que mantengan en silencio todo lo que está pasando, así nadie molesta al edificio. Cosa que vemos que Saebon le dice a Jihyun que tiene razón la señora, porque aunque sea así están en un lugar tranquilos, y están bastante cómodos porque es un lugar caro. Señor, qué suerte tienen algunos. Luego de madrugada vemos que Jihyun sale a sola, se cruza ahí en el estacionamiento, el vecino que golpeó, del que todavía él desconfía, y vemos que Jihyun va con el teniente Han, le da las pastillas que encontró en el departamento de este vecino, y pide ver a la mujer de este que está ahí encerrada. Ahí cuando Jihyun le saca la venda a la mujer, la ve que todavía sigue convertida, algo que le parece raro, porque ella tendría que estar normal. Pero vemos que el soldado le dice que ella sigue convertida, porque en realidad, ella antes de convertirse, en realidad se estaba muriendo. Se ve que le dieron un golpe en la cabeza, y gracias a que se convirtió, todavía sigue ahí, entre comillas, con vida. Pero vemos que cuando ella deja de estar convertida, va a fallecer. Y es lo que pasa, ya que al otro día, a Jihyun lo llaman cuando él estaba en la comisaría y le avisan que esta mujer falleció. Ahí Jihyun recibe el informe del palo de golf con sangre que él había visto en la casa del vecino y que mandó a investigar. Va con el capitán de él y con la amante de este hombre para detenerlo, ya que este hombre, se ve que antes de que la mujer se convierta, vemos que él trató de matarla, incluso la mató, porque bueno, ya se estaba convirtiendo. Pero este hombre es un asesino. Vemos que el Teniente Han está con una paciente, y entre sus recuerdos, vemos que es su esposa que fue mordida. Vemos que él la tiene ahí acostada, reposada, esperando a ver si seguramente encuentran alguna cura para ella. Luego vemos que el Teniente Han va a ver a Saeom, y le dice que el hombre que vendía pastillas Nex, la vendió a varios de sus vecinos ahí en el gimnasio, con excusas que eran para bajar de peso. Entonces varios de sus vecinos tarde o temprano se van a convertir. Así que la única solución que encontró es aislarlos a todos. Vemos que ahí llegan un montón de grúas, empiezan a poner un montón de muros para que la gente no pueda salir del edificio, ya que no saben dónde encerrarlos, porque ellos todavía no están convertidos los vecinos, y no los pueden llevar a la universidad en esos cuartos porque son muchas personas. Y no saben la cantidad de gente que se va a convertir, tampoco no pueden encerrar a alguien que quizás nunca se convierta. Entonces la única solución que encontró fue encerrar a todos. Y es una escena bastante impactante cómo van encerrando a todos, que la verdad que me gustó y me deja pensando si pasara algún día eso sería muy fuerte. La verdad que pasara que encerraran a todo un lugar para que no salga la contaminación, no salga la infección y todo eso. El Teniente Han le dice a Saibon que si quiere ella puede salir y puede irse antes de que cierren todos, pero vemos que ella le dice que se quedará cuidando su casa y estará a la altura de todo. Ahí vemos que el Teniente Han se va y terminan de amurar el edificio. Saibon llama a Jihyun por teléfono para decirle que ella cuidará el departamento y que no le avise nada de esto a su mamá, pero justo cuando está entrando Jihyun sale del ascensor con el vecino arrestado, y cuando Saibon lo ve, vemos que lo abraza muy sentidamente, diciéndole que pensó que iba a estar sola, y vemos que este vecino se va corriendo, esposado, y vemos que Jihyun le dice a Saibon que se estaba por escapar el vecino, y ella le dice que no podrá escaparse porque están encerrados. Y ahí termina el capítulo número 3 de Happiness. La verdad que este drama me está encantando, es un montón. La verdad que, bueno, el tema de la enfermedad y la infección es bastante surrealista, pero habiendo pasado la enfermedad del COVID, pensar que pudiera pasar eso es re loco, y la verdad que eso es lo que tiene de bueno el drama, porque está bastante actualizado, pero bueno, esperemos que no pase eso, pero bueno, el drama me está encantando, me está encantando la química, los protagonistas, quiero ver un beso entre los protagonistas, no sé cuándo lo vamos a ver, siento que todavía falta para eso, siento que va a haber mucho conflicto entre los vecinos ahora que van a estar encerrados, incluso vemos que son varios complejos edificios ahí adentro, y en los avances se ve que los otros edificios quieren aguilar a ese propio edificio aparte. Si ya antes estaban encerrados, cuando los otros edificios encierran a ese, va a ser peor. Así que la verdad que el capítulo de hoy seguro que va a estar buenísimo, esperenlo que seguramente si puedo lo traigo al canal hoy, si no ya mañana, domingo. La verdad que me está encantando el drama y no tengo otra descripción, otra cosa para decir del drama, porque me está fascinando. Así que bueno, lo pueden dejar abajo en los comentarios si ustedes están siguiendo este drama, qué les pareció el capítulo número 3 de Gapinés, y sin más que decir, nos vemos en la próxima más Nickplay. ¡Chao! ¡Vadios, paquero!